Agustín Fernández es otro más de los confirmados que se encontrarán dentro de la Casa de los Famosos, así lo dio a conocer la ganadora de la primera temporada, es decir, Wendy Guevara a través de un live, mencionó que es el cuarto habitante de la Casa de los Famosos México. El argentino mostró su emoción de unirse a Shanik Bergman, Brigitte Bozó y Mario Bezares en este reality show que muy pronto dará inicio. Estamos a pocos días de que comience esta nueva temporada de la Casa de los Famosos. Agustín Fernández acabó con el misterio y este 21 de junio anunció que es el cuarto habitante de la Casa de los Famosos. La noticia fue dada a conocer durante un live que el argentino tuvo con Wendy Guevara, quien en los últimos meses se ha convertido en una de sus mejores amigas. Agustín Fernández recibió el apoyo de su amiga Wendy Guevara, que le deseó la mejor de las suertes durante su estancia estando dentro de la Casa de los Famosos. Uno de los nombres que están sonando y que es muy probable que también esté dentro de esta segunda temporada de la Casa de los Famosos es el nombre de Sabina Musier y Mariana Echeverría. ¿Tú qué opinas de que Agustín Fernández se encontrará dentro de la Casa de los Famosos y de que Sabina Musier y Mariana Echeverría? ¿Cabe la posibilidad de que también se encuentren dentro de la Casa de los Famosos? Te invito a que dejes tu comentario y tu like, recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias.